Bueno, estamos con el jefe de operaciones de la unidad regional número 6, comisario inspector Ramón Gareca. ¿Qué nos puede contar respecto de este hecho que ha sido en la finca Torrejón en esta mañana? Sí, efectivamente. Bueno, sin cundirse que acá hay un comisario de servicio de horas 22 a 08. El mismo tomó conocimiento a horas 06.45 de un hecho de robo acá en la finca Torrejón, en donde, bueno, en forma de manera que partió una comisión policial al lugar, estableciéndose efectivamente de que a la finca habrían llegado 6 personas de sexo masculino, dos con armas de fuego, en circunstancia que habrían primeramente agarrado a la mujer, posteriormente a pedir auxilio y ser el resto de la familia. Al ver una gran cantidad de personas también en el lugar, estos malvivientes, salieron dándose a la fuga. En lo que hacía también hicieron disparos con armas de fuego, en donde, producto de eso, resultó la pérdida de vida humana de la persona de Luis Torrejón. Posteriormente Alberto Torrejón recibió una herida en la pantorrilla derecha y golpe varios, a la señora Miranda Ursa Gástil, quienes fueron también atendidos en el hospital de Monterrico, fueron instalados en su propio medio, bueno, llegando ya sin vida, el señor Luis Torrejón. De todas maneras, ha sido participación a la brigada de investigaciones, a la fiscalía de turno, al señor jefe de policía, arribando al lugar las personas de quienes mencioné, quedando a cargo las situaciones sumarias de la división de medicina sobre Jujuy. ¿En cuántos vehículos habrían llegado los delincuentes? A Primo Facio, a través de las declaraciones que se tomó en el lugar ahí, habrían llegado a pie estas personas, no había medio de movilidad, hay una persona detenida porque en la corrida que hicieron estos delincuentes, los mismos familiares lograron reducir a una persona, los cuales habían cruzado la ruta 66 bis, y bueno, llegado el personal policial, y bueno, impidió el linchamiento de esta persona, en la cual ya se encuentra detenida en la brigada de investigación de San José de Jujuy. El cuerpo de la persona de Luis Torrejón se encuentra en la morgue judicial de alto comedero para la autopsia respectiva, como le dije, ya todo a cargo de la fiscalía de turno y la división de homicidios de la brigada de San José de Jujuy. ¿Se supo si han logrado robar algo los delincuentes? Lo que se mencionaba en el lugar, que habrían sacado alguna documentación y algunos celulares, sería lo único, pero buscaban dinero, no lograron su cometido con el tema del dinero, llevaron documentación y unos celulares. De todas maneras, se está haciendo un rastrillaje por el lugar, con gente acá en la región de ASEI, y como se está, con gente de la brigada para ver si podemos ubicar estos malvivientes. Únicamente hay dos personas heridas, entonces, aparte de la víctima fatal. Sí, efectivamente, serían dos personas lesionadas, una en la patrulla derecha, como le dije primeramente, y la esposa, que sería también de Alberto Torrejón, y un detenido que está a cargo de la brigada de investigaciones, que sería oriún de la provincia de Tucumán. ¿El estado de salud de esta persona detenida? La persona detenida se encuentra en estado de salud estable, bien, por cuanto ya fue examinado acá en el hospital de Perico, y se ha dispuesto que puede continuar alojado en la dependencia policial. El señor Alberto Torrejón fue trasladado a San Salvador de Jujuy para mejor atención. La señora Miranda Urzagati ya fue dada de alta, así que se está tomando la declaración correspondiente por esta situación que ocurrió en la madrugada de hoy.